Aries lo abandona un planeta. Urano había estado en su sector desde hacía 6 o 7 años y ahora se abre la libertad. Es como tener un vecino incómodo que estuvo allí ocupando el sofá de la casa y finalmente logró irse para la suya. Vas a sentir esa libertad, ese alivio, esa capacidad de generar cosas nuevas. Así que amado Aries, sobre todo los primeros 6 meses del año se te abren las oportunidades de generar cosas nuevas. Bendito sea Dios y bendito seas tú si naciste bajo el signo de Aries. Ante esa oportunidad de movilidad solo te falta decir sí. Móntate en el carro de las oportunidades Aries. Si se te presenta un trabajo, claro, puedes consentirte y consultar con tu astrólogo o tu tarotista de cabecera. Pero de arrancada te digo que las oportunidades que se presentan, sobre todo si son nuevas, ya están bendecidas para ti si naciste bajo el signo de Aries en 2019.